El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. Qué bien ha interceptado ese ataque. Se acerca peligrosamente. Ajito con ese pase, arqueado. Gol, 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 gol. Anota con un cabezazo de los buenos, qué golazo. De los muy buenos golos. Aquí tenemos bajuado del gol repetida. Qué bien enganchó ese balón arriba y cómo supo medir su trayectoria para conectar ese testarazo. Acción de auténtico crack. El NL.